vamos a escuchar las hojas no por asustarlos, sino para para verlos, si ya están en la parte baja, oh que linda está donde estás, totalmente rayada se pierden las hojas es un macho algo lindo, mira que lindo de un rayado tigre están asustados pero ya me identificaron, cierto que vamos a mantener la distancia, tanto de ellos como yo, que no puedo acercarme más allá abajo, pero el color de este pavo, puramente jaguar que es lo que vengo a ver si los puedo ver hoy, pero mira, era una manada como de 10 o más, combinados en colores es una maravilla voy a ver si lo puedo acercar un poquito más nunca había visto un pavo tan elegante sin color, como lo es este tampoco es albino porque tienes colores oscuros pero a ver un poquito más los colores totalmente, en el suelo solo se nota si se mueven por su color hoja de rasca no están asustados están precavidos están todos ahí, no se han ido muy largo normalmente cuando andan solos no los vuelve a ver uno estamos a 15 o 20 metros y ahí están viendo a ver quién es quién es el que está acá que es la huya que ellos nunca han visto y bueno lo importante es que no se acerque mucho porque si fuéramos o fueran cazadores no tendría la oportunidad de de sobrevivir ahí los dejo